... Atención, información que nos trae nuestro compañero Jerónimo Mura desde la Quinta de Olivos. Jero, contanos. Elio, aquí en la Quinta de Olivos a las 18 horas se van a presentar los intendentes del CONURBANO, intendentes que muchos de ellos hasta el momento no emitieron opinión con respecto a lo que es este reclamo en la Quinta de Olivos, pero también intendentes que han criticado abiertamente al Ministro de Seguridad Sergio Berni en las últimas horas por no haber resuelto este conflicto. A esto se suman algunos ministros y funcionarios del Gobierno Nacional que van a estar participando de este encuentro con el Gobernador Kicillof, con el Presidente Alberto Fernández. Esto está convocado a las 18 horas previo a que se realice el anuncio. Bien, importante la información que nos está haciendo llegar Jerónimo Mura, entonces desde Olivos a las 18, entonces, el Presidente se reúne con funcionarios y también ha convocado a intendentes. Atención, porque la verdad es que llamaba la atención el silencio de los intendentes, como también llama la atención el silencio de los gobernadores, ¿no? Entre otros tantos. Hay muchos que también están pidiendo la palabra de la oposición. Es importante escuchar la opinión de cada uno en un momento tan caliente como el que estamos viviendo ahora. Lo cierto es que a las 6 de la tarde, entonces, el Presidente recibe al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a los intendentes y también funcionarios allí en Olivos. ¿Se sabe si Sergio Berni será de la partida, Jerónimo? Por el momento, no. Mucho hermetismo del lado del Ministro de Seguridad bonaerense. Pero te cuento algo más, Elio. Sí. Porque ustedes están observando aquí la gran cantidad de efectivos que están protestando y van a continuar en la medida que no haya un anuncio que lo favorezca. Ahora, a esto hay que sumarle una contramarcha. Escuchen bien. A las 7 de la tarde va a estar concentrando aquí en la Quinta de Olivos barrios de pie y otras organizaciones sociales apoyando al Presidente de la Nación y al Gobernador Axel Kicillof. A las 20 horas, Juan Grabois está convocando una marcha con velas alrededor de la Quinta de Olivos. Uy, atención con este dato que está dando nuestro compañero Jerónimo Mura porque... Sí, nos vamos a mover, nos vamos a mover porque parece que hay novedades. Andá, 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 Jero, Andá, Jero, nos interrumpís vos, sos prioridad en este momento. Estamos hablando de una contramarcha en el día de hoy. Atención con eso, se puede poner muy difícil. Déjame cruzar, perdón, perdón. Allí está trabajando Jerónimo, va a hablar uno de los efectivos. Vamos a escuchar la palabra de este efectivo que ha decidido hablar. ...de sueldo. A ver, ahí estamos viendo. Parece que está conversando. Están con el vocero presidencial, ¿eh? Con Juan Pablo Biondi. Ah, está, Biondi, claro. Biondi está de espalda, ¿no? Parece... Quien está con camisas eléctricas. Parece que este uniformado... Sí. Este uniformado parece que es palabra autorizada, podemos decir, el representante de los efectivos que están aquí en la Quinta de Olivos. Sabemos, por lo que ha publicado nuestro compañero Santiago Dapelo en el diario La Nación, que ya los invitaron a entrar esta mañana aquí a la Quinta, pero dijeron que no. Bueno, vamos a ver si esto cambia con el anuncio del presidente. A ver, vamos a ver si podemos escuchar algo. A ver, vos trabajá tranquilo, Jero. Ahí estamos viendo la imagen, ¿eh? El vocero, evidentemente, que está allí de la policía. Quien vende camisas celeste y barbijo blanco, ese es Juan Pablo Biondi, es el vocero presidencial. ¿Para entrar? Que está conversando con ellos. Bueno, evidentemente, querrá saber o una de dos, o de primera mano, qué es lo que está pidiendo ahora la policía en la puerta de la Quinta de Olivos, o directamente tratando de convencerlos para que ingresen y puedan tener una palabra allí dentro, ¿no? Insistimos. Sí, te digo, Elio, es la primera vez que lo vemos al vocero presidencial o a uno de sus allegados que se acercan aquí a hablar con los efectivos. Esto había pasado hoy a la mañana, previo a lo que fue el anuncio desde la cervecería. Habían venido algunos colaboradores del presidente a invitar a los efectivos que dijeron que no, pero parece que esta oportunidad de volver a ingresar a Olivos, esto, bueno, se está repitiendo en este momento. Está el vocero presidencial Juan Pablo Biondi hablando con uno de estos uniformados, bueno, para ver si de alguna forma puede cesar esta protesta aquí en la Quinta de Olivos, que comenzó a las 11 de la mañana, pero que en la medida, a mí me dicen, en la medida que lo de Puente 12 no se termine, acá tampoco se va a terminar. Bueno, importante esto que estamos viendo, atención, salió el vocero presidencial de la Quinta de Olivos a la calle directamente a conversar con los representantes de la policía bonaerense que están allí, porque, bueno, esto tiene que ver con la información que recién nos contaba Paz Rodríguez Niel, que da nuestro compañero Santiago Dapelo en lanación.com en este momento. El presidente invitó a conversar a los policías que protestaban en Olivos, pero estos rechazaron el ofrecimiento. Evidentemente, en vez de quedarse con este rechazo por parte del ofrecimiento que les ha hecho el presidente para dialogar, decidieron salir directamente y hablar cara a cara. Bueno, allí está, Juan Pablo Biondi hablando entonces con uno de los efectivos. Vamos a ver si podemos escuchar algo de lo que están hablando, Jero. Sabemos que es difícil que a mucha gente... Elio, estoy escuchando, estoy escuchando. Van a entrar hasta 10 efectivos, parece que esa es la propuesta que les están haciendo el vocero presidencial a los policías bonaerenses que están aquí en la puerta. Hasta 10 van a poder ingresar, eso es lo que les está pidiendo el policía bonaerense aquí en representación de todos estos cientos que están aquí en la puerta de la Quinta. Ocho, ocho parece que es el número que han negociado. Ahí estamos escuchando. Ocho, ya está, decidido. Entran ocho efectivos a la Quinta de Olivos a hablar con el presidente. ¿Es así, Jero? Exactamente, ahí ya están ingresando. A ver si podemos hablar con Juan Pablo Biondi o alguno de los representantes de la policía. ¿Van a ingresar? ¿Van a ingresar? Sí, van a ingresar. Bueno, cuénteme cuál es el panorama, qué les han dicho, qué les han dicho. Después lo comento. Ok, ok. Bueno, este fue un policía que estaba recién hablando con Juan Pablo Biondi. Al parecer se mantendría este anuncio a las 6 de la tarde. Juan Pablo, las 6 hablaría al presidente entonces. No está confirmado. ¿Van a recibir ahora, Juan Pablo? ¿En qué consiste esta reunión? ¿Lo van a recibir ahora? Bueno. Bueno, no hay mucha más información de esta que les estábamos comentando. Pero ocho uniformados van a ingresar ahora. Ahora mismo, aquí a la Quinta Presidencial, mientras el presidente de la Nación aguarda por la llegada del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, los intendentes del CONURBANO y también algunos otros funcionarios en lo que es una jornada muy especial, muy particular. Vamos a ver si va a haber algún tipo de anuncio, teniendo en cuenta lo que ya había anticipado esta semana el ministro de Seguridad, Berni, junto al jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco. Bueno, atención, ahí estábamos viendo. Muy fuerte lo que acabamos de vivir. El secretario general de la Presidencia estaba allí, Vitobelo, junto al vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, que salieron directamente a conversar con los efectivos y a convencerlos de ingresar a la Quinta de Olivos a tener una palabra con el presidente, a ver si se logra calmar esta manifestación, este reclamo. A ver, esperen, esperen que ahí parece que hay alguien que está hablando. Vos trabajá tranquilo. Nos movemos. Permiso, permiso. Trabajá tranquilo, pero la verdad es que esto está tomando muchísima fuerza. Permiso, permiso. Lo simbólico también de lo que acabamos de ver, ¿no? Bueno, salió el secretario general de la Presidencia, salió el vocero presidencial, y ahora entre ellos se estarán determinando quiénes son los ocho que van a ingresar, me imagino, ¿no? Llegaron a ese acuerdo. Vamos a ver si escuchamos algo de lo que dicen. No, pero evidentemente están determinando quiénes son los ocho, claro, quiénes son los ocho representantes que van a ingresar a Quinta de Olivos a hablar con el propio presidente de la Nación, ¿no? Esto ha escalado, ha escalado muchísimo. Hablábamos de Sergio Berni en el día de ayer, después del gobernador Axel Kicillof, ya estamos hablando del presidente de la Nación, recibiendo a los policías en este caso. ¿Qué decisión han tomado? ¿Qué decisión han tomado? Repita, por favor, ¿qué decisión han tomado? No van a entrar. No, no vamos a entrar. ¿Por qué? Que salga el gobernador y el presidente a hablar con nosotros. ¿Por qué tenemos que entrar? Acá la vereda. Que nosotros nos rasguñamos. ¿No están interesados en dialogar con el gobernador, con el presidente, con los intendentes? ¿Qué le dijeron al pedido del petitorio? ¿Qué le dijeron al pedido del petitorio? Se está invitando a que presenten el petitorio adentro, en la Casa Quinta, y ustedes se niegan en este momento. ¿Es así? ¿Sí o no? Sí o no. El gobernador y el ministro, que venga a hablar acá. Que venga a poner los huevos acá, a hablar con los vigilantes. Claro. Ok, ok. Bueno, le están diciendo que no, entonces por segunda vez, por segunda vez le están diciendo que no al presidente de la Nación en el día. No quiero detrás de ellos. Es impresionante. ¿Por qué se llevan en este zar? ¿Y se van a quedar en la Quinta de Olivos? Sí, exactamente. ¿Qué tal no? ¿Cómo le va? Creo que hablo en representación de todos los compañeros. Esto ya viene de años, el malestar. Se le entregó el petitorio al ministro de Seguridad, es público conocimiento, ya lo saben todos, qué es lo que estamos reclamando. Entonces me parece muy injusto, me parece muy injusto que ya hace más, hace más de 24 horas que estamos protestando. Y no es una protesta porque a nosotros se nos antojó, no hay política de atrás de nuestro, porque no hay ningún representante político. Pero ya saben lo que nosotros necesitamos. ¿El presidente no se está invitando a ingresar o no? El presidente no se está invitando a ingresar cuando él tiene pleno conocimiento de lo que se le pidió al ministro de Seguridad. Acá no se pide la renuncia de nadie, simplemente se pide una mejora salarial, nada más. ¿En el interior de la casa de Quinta? Ya tienen el petitorio. Sí, ya está. Ya está hecho. Ya se lo entregaron al ministro de Seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pretenden? ¿Que sigamos la marcha? ¿Pero ustedes quieren que salga el presidente acá? Es el señor presidente, nosotros no lo podemos obligar a que él salga, por un montón de motivos de seguridad. Gracias, gracias. Es gravísimo, Ojero, esto que está pasando. Sí, 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 es gravísimo. Segunda vez que le dicen que no al presidente. Es una locura. Atención con esto, porque esto ya había ocurrido. El presidente los invita a pasar a los efectivos bonaerenses nuevamente y ellos le dicen que no. Quieren que el presidente y quien sea el que tenga que firmar la petición de estos 14 ítems, venga aquí a hacerlo a la puerta. Así que un clima muy, muy tenso. Podemos decir que el diálogo está completamente partido. Pero totalmente partido. No hay posibilidad de llegar a un acuerdo, por lo menos a esta hora. A esta hora, te digo, el clima es que no va a haber solución, no hay una solución a la vista. Aún peor, digo, porque esto bien lo estabas contando vos recién. Hace un ratito lo anticipaba nuestra compañera Paz Rodríguez, en él, con la nota de Santiago de Apelo. El primer intento del presidente pidiéndoles a los efectivos que ingresen para tener una palabra, para dialogar. Se lo rechazan. Sale el secretario general de la presidencia, Julio Vitovelo, junto a Juan Pablo Biondi, el vocero, a pedírselos de frente, en la calle, en la puerta de la Quinta de Olivos. Los efectivos vuelven a decirle que no, rechazan por segunda vez la reunión en Olivos. Esto es muy grave. Hablábamos de lo simbólico de la policía bonaerense en la puerta de la Quinta de Olivos. Ahora estamos hablando de las fuerzas de seguridad, estamos hablando de una ruptura total de la cadena de mando. No queda más después de esto. No queda más. Es realmente de una gravedad institucional enorme. Sí, y hay que entenderlo que también se da una hora previa que se dé este encuentro entre el presidente de la nación, el gobernador, los intendentes y algunos funcionarios. Y aquí también, esto que te mencionaba justo antes de que se resuelva esta cuestión, van a venir a las 7 de la tarde barrios de pie y otras organizaciones sociales. Vamos a estar atentos a esta cuestión porque les digo... La contramarcha, claro. Todas las inmediaciones de la Quinta de Olivos, claro, todas las inmediaciones de la Quinta de Olivos están cerradas por la Policía Federal, por un operativo de seguridad. Entonces, probablemente, las columnas de barrios de pie desemboquen aquí, en este mismo lugar, la parte trasera de Olivos, y se van a encontrar con los efectivos bonaerenses. Así que, bueno, vamos a estar atentos a esto. Y a las 8 también hay una convocatoria de Juan Grabois, una marcha con velas alrededor de la Quinta de Olivos. Que no suma absolutamente nada a todo esto que vos estás contando, ¿no? Que marchen las organizaciones sociales, que se enfrenten con la propia Policía Bonaerense. Estamos hablando de, no de una protesta cualquiera, estamos hablando de la protesta de los efectivos de seguridad, de las fuerzas de seguridad, de quienes tienen que bregar por nuestra seguridad. Digo, ¿quién va a bregar por la seguridad de esa marcha y contramarcha? ¿Por qué semejante intransigencia estamos viendo por parte de la Policía Bonaerense ahora? ¿Por qué negarse a formar una mesa de diálogo, a conversar? ¿No quiere decir que tengan que decir que sí a cualquier cosa? Digo, más allá del petitorio, ¿por qué no pueden ingresar? Es realmente muy preocupante lo que está pasando. Sí, a ver, también ellos están muy atentos a lo que pasa en Puente 12. Digo, como no hay una sola cabeza de este reclamo, probablemente no quieren tomar una decisión sin que el resto de los efectivos, sobre todo los de La Matanza, también tengan una decisión al respecto. Claro, claro. Pero más allá de esta idea, podrían tranquilamente ingresar, escuchar, venir acá, transmitírselo a sus pares en La Matanza, en Florencio Varela, el resto de los que está sumado en La Plata. Pero bueno, la realidad es que hay una decisión de los efectivos bonaerenses de no escuchar al presidente de la Nación sin que esté firmado este petitorio, petitorio de 14 puntos. No se entiende esta intransigencia, lo que acabamos de ver es realmente gravísimo y muy, pero muy preocupante. Jero, te dejamos acomodarte porque vamos a volver allí, tenemos que hacer una pequeñísima pausa, les pedimos que se queden ahí porque volvemos a Olivos y también vamos a ver qué está pasando ahora en La Matanza, porque este nivel de intransigencia, repetimos esto, es de muchísima gravedad lo que acaba de pasar. La policía rechazó por segunda vez la reunión con el presidente Alberto Fernández. Quedate ahí que ya venimos.